¿Qué es lo que se hace para potenciar y poder guiar la participación de jóvenes, tanto a nivel país o a nivel mundial? Creo que desde mi perspectiva, lo primero que se tiene que hacer tiene que estar intrínseco en la educación que se imparta en un país. Creemos que nosotros tenemos que empezar a motivar a los niños desde pequeños a tener una visión más crítica, más participativa, y creo que eso es carente, especialmente desde la base, desde el currículum nacional educativo, que no está, digamos, potente. O sea, vemos que en los colegios se hace muy poco debate, vemos dentro de los colegios que no se potencian mucho, digamos, los centros de alumnos, ni de básica, ni de media, y creo que eso es carente. O sea, la educación cívica, la educación participativa, la educación ciudadana, o tan solo poder potenciar a un niño que se enfrente a decir su opinión de forma pública, eso está carente. Eso es por un lado. Creo que lo otro es carente, y eso ya tiene que ver a nivel de Estado o gubernamental especialmente, son las políticas públicas para poder dar espacio a que los jóvenes ciudadanos, porque también son ciudadanos que no voten, pero participan dentro de un contexto, puedan participar. O sea, hay muy poca instancia ahora. Por ejemplo, en mi país, desde los 18 años, pueden optar a cargos públicos, sabiendo que hay niños que ya desde los 15 años ya tienen un interés o un potencial para poder participar. Entonces, creo que el sistema está muy estructurado, da muy poca cabida para que haya una participación real. Sino que son ciertos eventos puntuales, y yo creo que tanto el gobierno o las posturas estatales no conforman un verdadero posicionamiento a la juventud. ¿Qué es un joven? ¿Qué es lo que pueda desarrollar un joven en el país? Son muy poco esperanzadoras. Mayormente se ocupan para, digamos, campañas políticas donde se quiere potenciar al joven, pero realmente no hay una participación que implique una participación directa que pueda modificar. O sea, los proyectos de ley son muy poco encuestados, hay poca participación. Creo que tiene que ver con la clase política, que a veces no integra a este sector etario.